Destetos, Brahman, Rojos, Ganaderos, vean que buenos ejemplares tenemos acá, de unos ejemplares que pertenecen a la ganadería Francia y Lusitania, que recuerden que están ubicados en Córdoba, Colombia, para los que quizás estén interesados. Estos ejemplares, hembras 270 y machos 280 kilos aproximadamente, al momento del destete, muy buen peso, muy buenos ejemplares, vean que belleza tenemos acá, así como les gustan a ustedes. Y ya saben, dejen todos sus comentarios, ganaderos, qué tal les parece, les gusta, no les gusta, si de pronto les gustaría tener algún día un ejemplar de estos. Y ya saben, dejen su like, dejen su comentario, apoyen el video, que estaremos regalando ganado próximamente, estaremos regalando bonos también en efectivo para las personas que tengan esos proyectos ganaderos o otro tipo de proyectos. Vamos a empezar a apoyarlos, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.